¡Aaah! ¿Por qué perro de siente, wey? ¡Vamos para adelante, cholo! ¡Cholo! ¡Más desmayado el cholo, wey! ¡Más desmayado el cholo! ¡Más desmayado el cholo! ¡Más desmayado, wey! ¡Hey, qué rollo, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tenemos un video no tan épico como los del canal, pero divertido. Es algo divertido, algo sano. Y, pues, espero que se diviertan también ustedes ahí en casita. Vamos a hacer unos retos aquí en la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa. Donde, pues... ¿Qué es esa madre, wey? No sé. Limpia bien la cámara, wey. No sé qué es esa madre, wey. Amigos, el video va a consistir en que, pues, algunos ya conocen aquí la feria. Hay dos, tres juegos extremos, la neta. Y, pues, ya uno, pues... Han fallado dos, tres jueguillos, wey. Ey, sí, se ha fallado. Han fallado, entonces... Ya uno anda como que con miedo, wey. Sí, 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 sí. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir a dos, tres juegos y vamos a hacer un reto de, no sé, un volado. Pero, papel o tijero, a ver cómo le hacemos para ver a quién le toca subirse a ese juego. No, pero el día de hoy no vamos a estar solos. Va a estar todo el team de nosotros que es conformado por nuestra compita... El marco que tomó. Vete, pinche Marco. ¿Marco getón? No, 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 no. A ver, no me toca. La otra compa, Marco getón. El pecho se me ha cortado la leche. La neta, ples, a mí me da miedo los juegos son bien. ¿Qué miedo eso? El ochivo getón también. El ochivo getón. Sí, el ochivo getón. Parte del jetón. Parte del jetón. Este, el Ale Reyes. ¿Dónde está el pinche Alex? Alex. ¿No lo pisaste? Alex. A la marja. ¿Qué roja? ¿Cómo andamos? ¿Qué vamos a hacer? Al reyes está el tebalo. Ahora no le extinguieron la cabeza, pensaba que se le había prendido Y el Cholo, ¿verdad? ¿Dónde anda el pinche Cholo? ¿Dónde anda el Cholo? ¿Dónde anda el Cholo? El Cholo no puede faltar El Cholo no puede faltar Y pues, ahorita, acompáñanos este video Porque vamos a hacer retos extremos Aclarando, yo soy bien miedoso pa' lo que se fue Yo también, güey Me acabo con unos tostisquetes, a ver si no tiro los granos No, a veces los tiras en la noche, ahí en la taza Vamos a ver qué sale, vámonos Aquí ya venimos al primer juego ¿Cómo le vamos a hacer la dinámica, güey, para podernos subir, güey? Que sea un disparejo Como somos varios, güey, como somos varios Yo creo que va a ser un disparejo, ¿verdad? ¿Disparejo, disparejo? Disparejo y al que le toque, pues, va pa' arriba el juego Si le toque a los ketones, pues, son dos, ¿no? El recibo y el marco Si nos toca a nosotros, pues, somos Yo sí y yo, Cristian, o Chispito, no sé, como sea Y si le toca al Alex Que vayan juntos el Alex y el Cholo ¿El Alex y el Cholo, Simón? Sí, porque son solo, son los mayatillos, pues, ellos Sí, amor Ya hay que, regularmente en los juegos, pues, se suben de dos O de más Casi nunca es de uno solo Pero si es de uno solo, pues A ver cómo lo hacemos ahorita Sí, amor, Simón Bueno, por mientras vamos a conocer ¡Eh, copi, rey, copi, rey, copi, rey! ¡Vámonos, corta, corta! ¿Y Don Reyes? Don Reyes, Don Reyes Al modo, al modo, al modo Controlando alguna de las heras Para eso sí es bueno Para eso es bueno nomás ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Aquí, no sé qué está platicando la muchachona aquí Cuando es contigo ¡Alex! Soy casada, soy casada ¡Ah, la bestia! ¿Tú no tienes problemas para las alturas y esas, Mare, güey? La verdad, sí, güey Soy bien miedoso, güey Y como te digo Acabo de comerme una botana ahí A ver si no termino tirando todo, güey Pero a ver qué sale, güey Dale, a ver qué son retos Si te llega a tocar un juego, güey Imagínate Ese, güey ¡Ese, güey! ¡Ah, sí te vas a subir, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, te vas a subir! ¡Sí, te vas a subir! ¿Cómo que no? ¡Hombre, güey! Tiene que andar por la suerte Y con ustedes ¡Báilame! ¡Dale, háblame, háblame! ¡Ah, háblame! Réplica de Peter Anguila Si te toca, güey, subirte un juego bien Acá, bien Pero esto, güey, se me da que tú eres bien valiente, güey O sea, prensa se engañan, la netra Las prensa se engañan y, pues Si ahí me toca ese Sí, me como ¿En ese? Sí, la ruedita de la fortuna ¡Ey! Este como ¡Ey! ¡Guacha, güey! Este como de la media ¡Dale, güey! ¡Ándale! A estos juegos apenas van a dejar su brisa ¡Está chiquito! ¡Pero tengo! ¡Pita la camisa negra! Sí, ¿verdad, güey? Nada más para eso haces eso Pa' que estés rascando tu ombligo y viene allá ganado ¡Le están pegando! ¡Bale su regarrote! Digo, su... Este es un regalo grande acá, caballero Le están pegando una regañada a Alex Sí, te lo haga Ahí tu novia ya ganó Regáñalo, oye, regáñalo, regáñalo Ellas están grabando por la televisión ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ey! El primer juego va a ser este, güey El perro este Este, ni pedo, güey Hasta donde lleguen, güey ¡Hasta donde lleguen, güey! ¡Hasta donde! ¡Y gato! ¿Cómo va a ser, güey? Aclarando una cosa Este juego, cuando recién abrieron la peria Se quedó parado menos arriba, güey ¡Hasta donde lleguen, güey! ¡Oh, no! ¡Sale, disparejo, disparejo! ¡No, no, no, no! ¡Ándale, Cholo! ¡No, no, no! ¡Estoy cobrando esa madre, güey! ¡Sale, pues, dale, disparejo, dale! ¡No, no, no, no! ¡Sale, una! ¡Arriba te iba a aparecer! ¡Dos! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Sale! ¡Dis-pa-re-jo! ¡A la ve... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la ve... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Sí, cabrón! ¡Mucho! ¡Ey, Cholo! ¡Te va a tocar, Cholo! ¡Cholo! ¡Loncho! ¡Ja, ja, ja! ¡Le va a tocar este dedo! ¡Te arreglo con tus compañeros! ¡Para arriba, güey! ¡Cholo! ¡Te vas a le tapar el guapo, que se me tiraron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cholo! 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 la bendición de dios padre todos ni potestas sudando el cholo si ya no regresas nos deja la cuenta de tu canal está temblando el cholo ve nomás los piecillos mira la persona mira palceando mira palceando ahí viene el autobús para arriba los boletos que hue está agarrada con los perros en el fundillo yo te hubiera cagado yo te hubiera vomitado cholo la gorra wey la gorra que miedo vamos iniciando esta madre que buenos temas de panada iniciamos cholo no pasa nada yo estoy grabando a la pérdida a la pérdida a la pérdida cholo el cholo se desmayó el cholo se desmayó el cholo se desmayó a la pérdida a la pérdida ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ah, bueno, cambia tu video, tengo miedo ¿Cuánto seguro es esto? ¿Del 100% cuánto es seguro? 50 ¡No, no me romponco el 50% seguro! ¿Cómo que 50%? Oye, si el dueño del negocio dice que es el 50% ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, tengo miedo! ¡Tengo miedo! Yo no creo que nomás daba vueltito ¡Ay, qué dueño! ¡Este es la perra! ¡No! ¡Perra! ¡No, mamá! ¡Este es la perra! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿No quiere ver? ¿No quiere ver? ¡No, mache, güey! Que nos bañen de mommito ahorita aquí ¡Ato! ¡No, mamá! ¡Vente a la verra! Bueno, amigos, hasta aquí llegó el video del día de hoy Espero les haya gustado Y se hagan divertido así como nos divertimos nosotros La verdad La pasamos chilo Lo agarramos cura Todo el estomago de revuelta Pero Pues de eso se trataba ¿No? De los eventos acá De los juegos y todo eso Y pues sin más que decirle No se olviden de suscribirse En nuestras redes sociales ¡Bye! Instagram Cevichirrochao1 Una página de Felix Cevichirrochao Y pues al canal de esto Suscríbanse Y compartan Y no te olvides Y nos vemos en un próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!